Pues además vamos a la palabra del Señor por favor, Josué capítulo 4 Josué capítulo 4, este es uno de mis libros favoritos, no porque tiene mi nombre y no porque me gusta la historia, me gusta el contexto Escucho bien, en este día en este día nosotros vamos a hacer una pausa, no voy a retomar la serie hasta bueno, dos semanas, porque el domingo que viene vamos a tener un amigo con nosotros el pastor Enrique Rulof desde Argentina, desde Buenos Aires es que no, dígale a su vecino, no te lo puedes perder bueno, dígaselo con ánimo, diga, no te lo puedes perder vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si me dan ánimo hoy ¿Cuántos de ustedes no trabajan mañana? bueno, dígale a su vecino, ánimo vamos, my goodness entonces, el domingo que viene tendremos el pastor Enrique desde Buenos Aires, un tremendo amigo y es una persona que respaldamos, que apoyamos ministerialmente un ministerio precioso allá en Buenos Aires y estamos con ellos cada dos años aproximadamente pero va a estar con nosotros, entonces que invite un amigo ¿no? y por favor, ánimo Alright Josué capítulo 4 quiero hablarles acerca de este día feriado mañana Memorial Day que implica, porque es importante es tan importante, por eso voy a pausar en medio de la serie porque City Line es un ministerio relevante estamos conectados a la sociedad aunque no somos de este mundo, vivimos en este mundo y creemos que es importante contextualizar lo que estamos haciendo Josué capítulo 4 dice así, verso 1 cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán Jehová habló a Josué diciendo tomad del pueblo doce hombres uno de cada tribu y mandarles diciendo tomad de aquí, de medio del Jordán del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes doce piedras las cuales pasaréis con vosotros y levantarlas en el lugar donde habéis de pasar la noche entonces Josué llamó a los doce hombres a los cuales él había designado entre los hijos de Israel uno de cada tribu y les dijo Josué pasar delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel para que sea señal diga conmigo, sea señal para que sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo que significan estas piedras les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para para siempre siempre en inglés la palabra forever y una de las cosas que tenemos que hacer usted y yo constantemente es tener una una gratitud de Dios y no una gratitud por Dios y nunca olvidar sino recordar para siempre su gracia y su amor con nosotros vamos antes de tomar tu asiento mira dos personas por favor regale una sonrisa grande y dígale remember God's love forever recuérdate el amor de Dios por siempre vamos alright tomen asientos es impresionante la el paralelo el paralelismo entre esta porción escritural y lo que estamos celebrando mañana como nación mañana estamos celebrando Memorial Day y este esta porción escritural habla acerca de un día de las memorias un día recordatorio donde Dios quería que en la historia de Israel esto fuera algo pasado por generación en generación la pregunta es que iban a pasar que iban a pasar que era eso que era parte de su legado bueno ellos habían estado en Egipto como nación y habían seiscientos mil hombres tenían más de veinte años que salieron de Egipto ¿cuántos? ahora ellos estaban en Egipto porque eran esclavos había aproximadamente dos a tres millones de personas que eran esclavos en Egipto y Dios usa a Moisés para libertarlos y sacarlos de Egipto introducirlos a la tierra ¿no? a donde hoy están que se conoce como Israel Israel proper entonces antes de llegar a este lugar que Dios le había prometido que podían llegar en varios días pero por su telquedad y por no obedecer a Dios cuatro o tres días se convirtió en cuarenta años estos seiscientos mil hombres salieron de la esclavitud física pero nunca salieron de la esclavitud emocional escuche por eso es que usted puede estar en una prisión en los Estados Unidos de América y ser libre y puede estar fuera de una prisión en los Estados Unidos de América y estar preso ¿están conmigo? estos hombres salen de una esclavitud física pero todavía pensaban como esclavos comían como esclavos se sentaban como esclavos y dormían como esclavos porque lo que nos saca de la esclavitud no es geografía ellos se mudaron Dios los mudó de un lugar a otro lugar pero todavía pensaban como esclavos porque lo que te saca de la esclavitud es tu manera de pensar tú tienes que cambiar tu manera de pensar vamos diga a su vecino tú tienes que cambiar tu manera de pensar lo que vemos todos los años a través de los medios deportivos son chicos que salen del barrio y salen con una mentalidad de pobreza son esclavos a la pobreza pero nunca cambian su manera de pensar ya no viven en los proyectos de viviendas del gobierno como yo vivía cuando era niño sino que ahora viven en mansiones pero todavía tienen mentalidad de esclavo y por eso es que cuando se acaba la carrera vuelven a donde comenzaron se les acaba la plata porque la esclavitud sea de pecado sea de economía no tiene que ver con una mudanza física tiene que ver con una manera de pensar por eso es importante cambiar su manera de pensar romanos 12 2 renovados en el espíritu de vuestra mente entonces esta gente sale y aún Moisés quiere el líder ese hombre cogió golpes porque en el liderazgo tú vas a coger golpes a ver cuánto quiere un liderazgo nadie quiere liderazgo ahora pastora Paula en el liderazgo hay un precio a pagar y el precio a pagar es que tú si vas a hacer efectivo la gente te van a tirar piedras de vez en cuando hello entonces las piedras tienes dos opciones o las tomas y se las tira para atrás o varias opciones las tomas y las tiras para atrás una opción segunda opción deja que la gente te entierren las piedras tercera opción te esquivas de las piedras y las tomas y haces un monumento con las piedras porque si tú vas a hacer todo lo que Dios te llamó a hacer alguien siempre te va a tirar y si vas a ser un hombre de Dios mujer de Dios unido no lo puedes tomar personal porque cada persona que Dios coloque en una función será una meta un blanco para otros especialmente gente insegura entonces dale gracias a Dios por quien eres todo esto tiene que ver con identidad tiene que ver con seguridad tiene que ver con confianza en Dios Josué capítulo 4 ellos por desobedecer se murieron en el desierto y lo que encontramos en Josué capítulo 4 es una nueva generación escuche los propósitos de Dios son eternos lo que Dios dijo que iba a hacer lo va a hacer la pregunta es si usted y yo somos parte de la generación que va a entrar o si somos parte de la generación que será enterrada en el desierto entonces Moisés se queda afuera por no cambiar su manera de pensar Dios levanta a Josué lo introduce a la tierra y una vez que cruzan el Jordán que significa un lugar de prueba o de obstáculo todos tenemos que pasar por un Jordán todos aún Jesús pasó por el Jordán y una vez que pasan por el Jordán Dios le da esta instrucción a Josué que crearan un memorial piedras para recordarles su jornada que jornada la gracia de Dios el amor de Dios el perdón de Dios la misericordia de Dios de eso se trata Josué capítulo 4 mañana como nación nosotros vamos a estar celebrando Memorial Day mira su vecino dígale Happy Memorial Day Memorial Day es un día feriado que comenzó durante bueno después de la guerra civil estadounidense entre 1981 y 1985 más o menos y había una guerra entre el norte y el sur los que eran parte de la confederación los que eran parte de la unión y los de la unión creían en abolir en terminar con la esclavitud los que estaban en el norte la confederación los que estaban en el sur querían continuar con la esclavitud interesante que lo que estamos celebrando mañana tiene que ver con la esclavitud Josué 4 tiene todo que ver con la esclavitud aquí mueren 600 mil hombres se estima que murieron entre 500 mil hombres y 635 mil hombres durante esa guerra civil en los Estados Unidos interesante esto tenía que ver con la esclavitud también durante esta guerra habían esclavos que entraron en el ejército de la unión del norte porque les garantizaron que si sobrevivían la guerra les iban a dar papeles de libertad y muchos de ellos pelearon y murieron sabiendo que esa posibilidad existía pero cual era su esperanza su esperanza era de que aunque ellos murieran un día nosotros íbamos a tener ciertos privilegios y oportunidades mañana estamos celebrando lo que pasó y la vida de aquellos que murieron porque porque después de la guerra civil en los Estados Unidos muchos de los familiares iban iban en un día que le llamaban Decoration Day el día de la decoración porque porque decoraban las tumbas con flores y eventualmente se cambió el nombre del día de la decoración al día Memorial Day el día para hacer memoria de los caídos no durante esa sola guerra sino todas las guerras entonces mañana es un día donde muchos hacemos barbacoa y se nos olvida que muchos hombres y mujeres han pagado con sus vidas para que usted y yo tengamos las libertades que tenemos en esta gran nación lo que inició el día feriado fue esa guerra civil todo por esclavitud porque algunos decían somos iguales y otros decían nunca hemos sido iguales jamás seremos iguales hoy lo que estamos viendo a través de los medios es una resurrección del espíritu del norte y del sur peleando hay un espíritu que dice en esta nación somos iguales pero somos separados ustedes allá y nosotros acá los blanquitos para allá los negritos para acá y una de las cosas que tenemos nosotros que hacer es trascender todo eso dije tenemos que trascender todo eso City Line es una casa con privilegios una casa donde Dios nos ha dado una gracia para aprender a celebrar a toda persona gracias por su entusiasmo si porque porque escuchenme bien Martin Luther King Jr. dijo cuando vivía que era lamentable que aunque la sociedad está segregada separada y también la iglesia las 11 de la mañana el domingo él dijo que era la hora más segregada en la semana o sea estamos más juntos durante la semana que durante el domingo cuando oramos y hoy más de 40 años después de que él fue asesinado las 11 de la mañana en los Estados Unidos todavía es la hora más segregada porque no solamente está la iglesia de los latinos está la iglesia de los puertorriqueños allá que viva los boricos aleluya por allá está la iglesia de los dominicanos que viva Quiqueya por allá está la iglesia de los mexicanos ándale córrele por allá está la iglesia de los argentinos pues che que pasa hombre y nos separamos y nos separamos hay gente que no puede venir aquí y adorar porque me escuchan hablar el castellano y están acostumbrados ay bendito de Puerto Rico pastor pero ay bendito ha hecho mano porque tú porque tú no hablas como nuestra gente allá en la isla porque porque Dios me ha dado un castellano más universal porque aquí no hacemos excepción de personas aquí celebramos a todo el mundo vamos dile gracias a Dios entonces esto es interesante porque como es que pudimos crear un ambiente y romper con todas estas cosas fragmentadas y estos esquemas porque aquí hemos aprendido a celebrar a todo el mundo y aunque soy puertorriqueño le doy gracias a Dios por mi etnicidad estoy casado con una dominicana le doy gracias a Dios por mi adopción como dominicano soy dominicano por adopción o sea aquí celebramos a todas las naciones entonces nuestros hijos creen esto y esta casa se ha convertido en un imán para casas que tienen una herencia mixta en inglés blended heritage que es eso herencia mixta que aquí hay unas mezclas tenemos familias que son tipo sancocho hay de todo ahí metido interesante y eso no pasó porque nosotros planificamos usted no va a ver un letrero afuera que dice come to city line church vengan a la iglesia city line una iglesia para blended heritage families para familias de heredades mixtas no es que la gente sabe porque sienten que son aceptados independientemente de donde vengan porque la ciudadanía es lo más importante ahora que tiene todo esto que ver con Memorial Day todo porque esa lucha era una lucha por la igualdad para que se respetara la gente independientemente de color independientemente de apellido independientemente de donde nacieron si fueron primera generación segunda generación tercera generación alguien me está escuchando entonces si Dios no hace excepción de personas porque nosotros tenemos que hacer excepción de personas entonces hablemos de lo más importante ahora Memorial Day día de las memorias Dios le dijo a Israel no te olvides que hay algo más importante que tu etnicidad en la tierra que hay algo más importante de saber que ahora tienes el derecho para votar ahora las mujeres pueden votar cuántas mujeres le dan gracias a Dios hubo un momento en esta nación donde usted no podía votar hubo un momento en esta nación donde había lugares donde usted no podía entrar y gracias a Dios y gracias a Dios que hemos progresado como nación había trabajos por los cuales usted no podía solicitar bueno todavía en los Estados Unidos de América las mujeres y los hombres aunque hagan el mismo trabajo trabajen las mismas horas tengan la misma capacidad el hombre gana más que la mujer vamos a decir a su vecino hemos progresado pero nos falta todavía aunque todo eso es importante hay algo más importante Dios le dijo a esta gente no se olviden que lo más importante no es la tierra prometida de la tierra lo más importante no es tu casita ay Dios mío quiero una casita quiero una casita ay pastor quiero el American Dream quiero el American Dream quiero el American Dream ¿de qué te vale el American Dream si tu familia se está cayendo al suelo hay un sueño más importante que el American Dream y es el sueño de Dios para tu familia escúchame bien el sueño de Dios supera las cosas tangibles las cosas que podemos tocar el sueño de Dios supera el auto o el coche con el cual usted sueña el sueño de Dios es que usted sea un hombre de Dios una mujer de Dios no perfecto pero que sean gente seamos gente de integridad que nos amemos los unos a los otros que aprendamos a resolver conflictos de una manera pacífica de una manera respetable honorable que aprendamos a criar a criar hijos que respeten a sus padres y respeten a los mayores de edad o sea el día de las memorias es un día a donde Dios le dice a esa gente no se olviden que yo los he perdonado wow o sea que cuando yo celebre mi barbacoa mañana tengo que darle gracias a Dios por la libertad que tenemos en esta nación por hombres y mujeres que dieron sus vidas en diferentes guerras pero más aún allá tengo que darle gracias a Dios porque Jesucristo fue el soldado de soldados que confrontó el pecado venció el pecado venció la muerte para que hoy usted y yo como Israel que salió de Egipto hoy hemos salido de la esclavitud del pecado y ya el pecado no tiene dominio en mí escúcheme bien si usted está en Cristo debes entender que el pecado no puede ejercer dominio en ti ¿cuántos creen eso? entonces una de las cosas que menos tomamos y que usamos es algo que Dios nos ha dado que se llama el espíritu de dominio propio algunas traducciones dice templanza se los voy a dar en inglés para que aprendan este término en inglés self control vamos dígale por lo menos dos personas you have usted tiene self control dígaselo practica su inglés vamos dígale practica su inglés vamos hoy es su día dígale a otra persona you have self control vamos tú tienes dominio propio parte de lo que tenemos que recordar hoy y mañana Memorial Day es que tenemos esto que Dios nos ha dado que se llama dominio propio la Biblia dice que el espíritu que Dios nos ha dado repita conmigo el espíritu que Dios nos ha dado no es espíritu de cobaldía sino que es espíritu de poder de amor y dominio propio ¿cuántos creen lo que acabamos de confesar? vamos aplaudan la puerta al Señor entonces si Dios me ha dado dominio propio ok tres cosas si Dios me ha dado amor hay que darle gracias a Dios por ese amor la Biblia dice que Dios nos amó a nosotros primero o sea si Dios me ama yo tengo valor gracias por su entusiasmo lo voy a repetir si Dios me ama yo tengo valor segundo Dios me dio amor para que ahora después de recibir su amor yo lo pudiera compartir con otros así como Él me ama Él quiere que yo me ame a mí mismo y luego yo ame a mi prójimo como me amo a mí mismo a ver cuántos de ustedes se miraron en el espejo esta mañana Dios mío bendice a los que no se miraron y cómo te arreglaste a ver déjeme intentar otra vez cuántos se miraron en el espejo esta mañana muy bien qué bueno es una buena práctica mirarse en el espejo hay diferentes reacciones cuando uno se mira en el espejo entonces hay que mirarse en el espejo y hay que amarse como Dios ama a uno como que algunos de ustedes necesitan ánimo vamos dígale a su vecino ánimo hay que mirarse en el espejo y hay que amarse hay que celebrar quien uno es y luego y cuando uno se mira hay que vencer todo tipo de complejo hay pastor mi nariz hay pastor mis orejas hay pastor mi cabello hay pastor se me cayó el cabello mire hay que amarse como uno es porque es porque Dios te ama así entonces después que te ames como Dios te ama entonces tienes que amar a tu prójimo hay gente que se sabe amar y se sabe amar muy bien en los moles ay pastor yo me amo tanto me va a comprar esto me va a comprar lo otro excelente pero si amas a tu prójimo como a ti mismo compra para ti compra para él compra para ti compra para ella hello entonces termino con esto amor poder diga conmigo poder para que Dios nos dio poder el Espíritu Santo es poder poder para creer que tú puedes hacer todo lo que Dios dijo que tú eres capaz de hacer poder para terminar todo lo que tú has comenzado están conmigo porque algunos comenzamos las cosas y nunca las terminamos tú tienes poder hello entonces tienes dominio propio que trabaja con poder tienes poder sobre demonios poder sobre serpientes escorpiones son metáforas para que Dios te ayude a entender a ti y a mí que no hay demonio que pueda hacerte frente si tú confías en Dios y luego tienes dominio y luego tienes dominio propio hay momentos cuando tú y yo tenemos que aprender a decir que no miren todos les puedo dar un secreto compartir un secreto a ver levanten las manos todos los que saben saben guardar secretos los demás gracias por su honestidad no te voy a decir nada que mucha gente honesta hay aquí hay pastor no a ver déjenme intentarlo una vez más cuántos saben guardar secretos vamos estoy dando oportunidad hoy muy bien entonces miren un secreto todos tenemos vulnerabilidades y a mucha gente no quiere decir amén pastor que es eso vulnerabilidades todos tenemos debilidades y cuando usted entiende y es honesto y entiende que todos tenemos debilidades usted se cubre en esas áreas y no camina donde no debe de caminar entonces a veces creemos el engaño de Satanás ay el diablo me empujó el diablo no tiene esa capacidad el diablo me abrió la boca y él habló él no tiene si tú eres hijo de Dios tú eres hijo de Dios no hijo del diablo tu papá es Dios él es el que te ha dado el espíritu de dominio propio dominio propio significa que usted tiene dominio sobre esta lengua ay pastor se me zafó no, no, no usted tiene control lo que pasa es que a veces no queremos hacer cosas que el espíritu de sabiduría nos dice miren algunos de nosotros tenemos temperamentos bueno todos tenemos temperamentos diferentes pero toda conducta es aprendida y algunos de nosotros solamente aprendimos a resolver conflictos gritando seamos honestos porque eso fue lo que aprendimos solamente un volumen super alto no dígame no queremos que nadie sepa esto es un secreto entre ustedes pero la verdad es que aunque todo lo que usted vio fue resolver conflictos con un volumen alto y todo era un grito no, no usted tiene ahora el espíritu santo y usted puede aprender a bajar el volumen ¿sale? algunos venimos de ambiente donde nunca vimos una conversación entre mamá y papá porque todo era un cuarto y nunca aprendimos como hacerlo porque asumimos de que nunca habían problemas no, eso no es bueno tampoco entonces hay que balancear eso y aprender a hablar porque tenemos dominio propio entonces dominio propio es que si usted sabe que algo es su debilidad sea honesto con usted mismo no vaya a ese lugar hay pastores esa calle el diablo anda en esa calle pues no pase por esa calle si usted sabe que el diablo vive ahí de la vuelta hello cambia su GPS porque el día de las memorias es para recordarnos que Dios ha sido bueno con nosotros Dios Dios ha sido maravilloso con nosotros y nos ha dado amor nos ha dado perdón y cuando fracasamos Dios nos perdona y nos levanta pero hay algo que la pastora Paula ministra mucho que a mí me ministra cuando ella habla acerca del pecado y del arrepentimiento arrepentimiento no es simplemente un cambio en su manera de pensar pero también es apartarte de ese ambiente totalmente para que tú puedas realmente valorar lo que es el perdón de Dios lo que es la gracia de Dios en tu vida cuando lo haces entonces si podemos valorar hacer memoria del amor gracia favor y perdón de Dios en tu vida y en mi vida ponte en pies por favor lo que es